Y muy pendientes y preocupados también, ¿no? De lo que conocimos el fin de semana, fíjense que se denuncian, bueno, una balacera entre bandas rivales en las cercanías del hospital El Pino. Llegaron muchas personas, cerca de nueve, al menos nueve personas heridas a bala a ese establecimiento de salud. Son por hechos distintos, ¿no? De delincuencia. Y lo que más preocupa también, por supuesto, es cómo se puede seguir realizando el trabajo en ese hospital con, insisto, ¿no? Con todas estas balaceras, hay testimonios ahí, lo puede revisar en videobiochile.cl, que dicen que nos encerraron en los baños, justamente, uno de los testigos para dar cuenta de la situación que vivieron ahí en el hospital El Pino, que corresponde a la comuna de San Bernardo, ¿qué es lo que está sucediendo? Y estamos en línea con el alcalde, justamente, de esa comuna, Christopher White, alcalde de San Bernardo. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días. Muy buenos días, lamentando la situación que ocurrió el fin de semana, que lamentablemente se ha transformado en un hecho rey interativo para los funcionarios del hospital, puesto que nuestro hospital recibe gente, no solamente de San Bernardo, de comunas del Bosque, La Tintana, incluso Puente Alto, por lo tanto, los fines de semana han habido situaciones peores que las que hoy día se describen, con personas ingresando con armamento, amenazando al personal de salud, por lo tanto, yo lamento que no exista una mayor dotación policial, porque ayer en el momento, el sábado, en el momento del accidente, había solo un carabinero, y usted entenderá que un carabinero que puede hacer contra una banda que venía con pistoles y armado, y hasta dónde. Claro, nos puede detallar entonces lo que sucedió, porque claro, se hablaba de esta balacera entre bandas rivales, muy muy cerca del hospital, decían también que habían llegado al menos nueve personas con con heridas, ¿no? Heridas a bala en con hechos distintos. Usted dice que son hechos que muy lamentablemente son reiterados y que incluso hechos más graves que eso. ¿Con qué se tiene que convivir ahí? Bueno, principalmente lo que ocurre, o lo que ocurrió en el sábado fue que a las cinco y media de la tarde, una banda atacó a un miembro de la banda A, y a cerca de las once de la noche, la banda, los amigos, probablemente la banda A, del tipo que falleció, fueron al lugar y balearon, y todas esas personas de la banda B llegaron baleadas. Entonces, durante una misma tarde, noche, digamos, un episodio de entre dos bandas criminales en los barrios de nuestra comuna, terminan con estas personas baleadas en el hospital, obviamente exigiendo rapidez la respuesta, amenazando, pero también, pues me imagino yo la lógica de que puede venir la banda rival y dispararle. Entonces, toda esa situación de presión la vivieron los funcionarios, y como lo vuelvo a repetir, no es primera vez que ocurre, es reiterativo, y lamentablemente no existe una respuesta, yo me comuniqué ayer con la Sociedad de Prevención del Delito, le solicité que bajo la realidad que se vive en el hospital, que tendría que haber una presencia de policía mucho más robusta, pero no que nos saque a los propios carabineros que nosotros tenemos en la comuna, porque nosotros tenemos una dotación muy baja, entonces, vamos a estar vistiendo un santo para vestir otro, entonces le pedí que por favor hiciera un gesto de buscar en alguna otra repartición, como Vitacura, que probablemente, o la zona oriente, que tienen menos problemas que nosotros, que nos manden carabineros, y que pongan un punto fijo para darle seguridad a los funcionarios de la salud, que además, que con todo esto de la pandemia que han vivido, imagínese usted que ahora estén siendo amenazados por delincuentes, yo creo que ya pasó todos los límites. ¿Cuál fue la respuesta que recibió usted? Sí, ella dijo que durante la jornada de hoy daría una respuesta, estamos esperando, supe en la mañana que los funcionarios se estaban movilizando, lo que me va a entender que todavía no existe una respuesta, así que voy a esperar al mediodía y voy a volver a insistir en el punto, y si no es así, también vamos a hacer acciones, porque en el fondo, más que más, la gente que se atiende mayoritariamente en el Hospital El Pino es gente de San Bernardo. Imagínese usted que llega a su hijo porque está enfermo y se encuentra con una banda de delincuentes que llegan en auto, gritando, disparando, o sea, ¿de qué estamos hablando? En ese sentido, quiero apuntar a dos temas que tienen que ver con esto. Uno, lamentablemente, es el avance que han tenido las bandas criminales organizadas, no solamente en el tema narcotráfico, también en el tema situación de calle, en el tema de comercio ambulante, donde hay verdadera asociación ilícita que mediante amenaza, armamento, y otras cosas intimidan y generan esta sensación de la ley del más fuerte. Y lo segundo preocupante es la falta de eficiencia en la ley de control de armas, porque lo que uno se pregunta es cómo llegan mechalletas, rifles, o armamento de guerra a nuestras poblaciones, ¿de dónde vienen esas armas? ¿Qué no hace la fiscalización? Entonces, yo creo que estamos cerca de un punto sin retorno, se está transformando en una situación cotidiana, y no solamente en San Bernardo, en varias comunas de la zona sur. Entonces, yo creo que se requiere con urgencia un plan serio y con tolerancia cero, de entregarle más facultad a las policías, generar más inteligencia policial, y herramientas también, porque iría carabinero, imagínese usted, con el armamento que tiene una pistola y un vehículo sin protección, enfrentar a una población, una banda que incluso tienen granada, que hace dos semanas en San Bernardo en Caucarón, la pedía una banda, y tenían incluso una granada. Imagínese usted el poder de fuego que tienen estos tipos, son verdaderas guerrillas. Sí, es muy compleja la situación, alcalde, porque uno, claro, llama la atención y preocupa mucho el tema de que se está tratando balacera cerca del hospital, donde usted bien relata, familias que van a dejar al hijo, que tiene algún problema de salud, y se encuentra con esto, pero uno no debiera encontrarse con esto en ninguna circunstancia, en ningún barrio, en ningún lugar, entonces eso, siento yo, ¿no?, que es lo que más lo indigna ahí a los vecinos del hospital, sumado también al tema del personal de salud, ¿no?, que ha estado tan estesado este último tiempo, y además de sentirse amenazado, como usted bien nos describe, con estas bandas rivales que atiendan rápido a la persona, bueno, en fin, usted ha hablado también, ¿no?, con el personal médico, usted hablaba de que, claro, que necesitan una respuesta urgente, si no van a evaluar otras acciones, ¿de qué acciones podríamos estar hablando? Nosotros podríamos perfectamente movilizarnos a la moneda, o una vez que lo hicimos ya, cuando hace un par de meses atrás, fallecieron dos niños, un niño, de cinco pinos, no sé si usted recuerda, y eso significó una respuesta inmediata, entonces, yo espero, confío que hay una respuesta razonable en la próxima hora, que dé solución a esto, y no tener que actuar de esa forma, porque, en el fondo, yo creo en las instituciones, y en las instituciones hoy día tenemos que tener un relato común, un discurso común, y en ese sentido, la posición es tolerancia cero con los criminales, entonces no podemos dejar que ellos sientan que mandan, y hacen lo que quieren todos los lugares, eso no puede ser así, y esto es que tener una posición más allá del color político, la ideología que uno represente, creo que en este que tiene una posición transversal, y es ponerle una barrera, y ojalá que con el nuevo gobierno que viene, se genere también una estrategia para enfrentar estas verdaderas bandas criminales, que están desatadas, que tienen enormemente guerra, y que no solamente en los hospitales, también en las plazas públicas, a la hora de que la gente sale a trabajar, a la hora que vuelve, tiene que estar asustada, con Dios tirándose al suelo, porque entre ellos tienen rencidas, imagínese usted. Y que incluso el personal de salud, insistimos, ¿no? Nadie se debe sentir amenazado, ni estando en su casa, ni yendo a la feria, ni tampoco trabajando en un hospital, por ejemplo, que me imagino, también es el sentimiento, ¿no? Que hemos escuchado, también lo hemos reporteado, de lo que sucede con el personal también del hospital del Pino. Sí, además le quiero adelantar que para nosotros también se nos viene un problema gigante, porque a raíz de esta consecuencia, el fin de semana van a haber funerales. Y yo ya llamé a la subsecretaria ese mismo día para primero pedir resguardo a los funcionarios del hospital, pero también para pedir resguardo a los vecinos que hay alrededor donde van a ocurrir estos velores, porque todos sabemos lo que significa eso. Va la acera, fuego artificial, la policía hace un cordón alrededor de la población, pero entran los autos de marca libremente, entonces, esto es lo peor de lo peor, la verdad, y yo creo que por años se ha tratado de esconder bajo la alfombra y ahora se está haciendo más evidente como consecuencia de la pandemia. Y lo que uno espera es que hay una actitud más proactiva en estas materias, porque la mayoría de la gente de San Bernardo es gente honesta y de trabajo, pero vive escondida, con temor, encerrándose, como que su casa fuera una cárcel, con fuego artificiales que se normalizan. Yo me pregunto si es la reina, si es en Vitacura, si es la conga, la gente vive de esa manera. Entonces, esta es la evidencia de la autosigualitaria y de la poca eficiencia del Estado en las comunas más periferias de la región metropolitana. Y que en ningún caso se pueden normalizar, ¿no? Hechos como lo que usted nos describe, ya sea en una población, en una fera, en un hospital, en ninguna parte. Alcalde Christopher Christopher White, alcalde de San Bernardo, le queremos agradecer mucho, vamos a estar muy pendientes, ¿no?, de que pueda llegar más personal, vamos a estar muy atentos, ¿no?, a las acciones que se pueden llevar. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde, buenos días. Muchas gracias, que estén bien. Hasta luego.